Este fin de Carlos Paseamos, contemplar la ciudad desde las alturas del Cerro de la Cruz, absorber la energía del sol caminando por la Costa Negra, divertirse a lo grande en un sinfín de paseos y entretenimientos para toda la familia. Eso es Carlos Pasear, disfrutar los fines de semana de la ciudad más linda del país. Invita Municipalidad de Villa Carlos Paz y Captur. El fin de semana pasado fue muy intenso en materia de automovilismo, con un gran protagonismo por parte de varios pilotos sanjuaninos. El más destacado fue el resultado logrado por Gastón Pastén, quien consiguió su segundo podio en la general de una fecha del Rally de Argentino. Fue en Tucumán, en la localidad de Trancas, donde terminó tercero por detrás del neuquino Alejandro Cancio y del bonaerense Nicolás Díaz, siendo además escolta del actual campeón dentro de la clase Maxi Rally, resultado que lo mantiene en la pelea por el título en esta temporada 2021. Sebastián Landa fue competitivo, ganó tramos en la clase RC5, pero la rotura de un neumático lo alejó de los puestos de punta, donde terminó finalmente en la sexta posición. En el Top Race Series se realizó una carrera especial con invitados, donde Ariel Persia contó como compañero de equipo con la gran promesa del automovilismo nacional Jorge Barrio. En la primera competencia, Barrio peleó la punta toda la carrera, terminó adelante en pista, pero luego fue sancionado por un toque a Jocito Di Palma, legándole entonces al piloto bonaerense la victoria en el Oscar y Juan Galvez. En la segunda carrera fue Ariel Persia el que le tocó manejar, donde terminó finalmente en el quinto lugar. Por su parte, Fabricio Persia quedó séptimo en la clase mayor del Top Race, que tuvo un desarrollo normal para todos los competidores. Por último, vale destacar lo sucedido en el turismo nacional, en el autódromo Oscar Cabalén de la provincia de Córdoba. En la clase 2, el piloto de Ushuaia, Luca Yerovi, heredó el triunfo tras un choque múltiple que se dio a tres vueltas del final, entre Pablo Ortega y Renzo Blota, que generó un desmadre en pista. Afortunadamente, ninguno de los involucrados tuvo consecuencias físicas. En la clase 3, el gran vencedor fue Lionel Pernia, que clasificó en la puesto número 28, largo décimo, y se llevó el triunfo cuando Carlos Merlo tocó a Mariano Werner, el entrerriano de un trompo, y el piloto de Tandil superó a su rival para festejar a lo grande y llevarse una victoria meritoria para el hombre que representa en el Super TC 2000 a los colores del equipo Renault. Este fin de Carlos Paseamos, contemplar la ciudad desde las alturas del Cerro de la Cruz, absorber la energía del sol caminando por la Costa Negra, divertirse a lo grande en un sinfín de paseos y entretenimientos para toda la familia. ¡Eso es Carlos Pasear! Disfrutar los fines de semana de la ciudad más linda del país. Invita Municipalidad de Villa Carlos Pase y Captur.